Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a un tema de Brock del álbum Versus Desconectando, el corazón se llama así que no olvides de suscribirte, activar la campanita y de seguirme en mi red social de Instagram, ahora sí comencemos con el vídeo me gusta mucho la intro que tiene con la guitarra, es algo súper tranquilo y está buena, está buena, me gusta, me gusta no es que yo vaya a mi bola, es que voy como una bala esta rima vino sola, pero me llena una sala la suciedad me da miedo, qué hipocresía más rara todos quieren al sincero hasta que te habla la cara no, no, ya, o sea, segundos van y ya dice eso, todos quieren al sincero hasta que te habla a la cara literalmente es verdad, o sea, les llegas a decir las cosas a la cara, ya sea algún amigo, algún familiar, lo que sea y ya le molesta, o sea, se lo estás diciendo por su bien pero hay veces que también hay que tener cuidado por el tono de voz en que uno se lo dice porque hay veces que se lo decís sarcásticamente y se lo toma mal nada, y si se lo decís amablemente, con un buen tono, yo pienso que lo va a aceptar no sé, yo pienso así, no sé ustedes ooooh, buenísimo y todos los lunes al sol y todo lo martes jodido los miércoles jugando a juego de rol y el jueves no juegas conmigo el viernes te hago una canción y el sábado ciego la tiro el domingo vuelvo de vuelta al colchón y el lunes de vuelta al suicidio voy a desconectar el corazón, no me sirve de gps que todo el mundo sabe hablar de amor pero muy poquitos quererse uy no, durísima, durísima esa frase que todo el mundo sabe hablar de amor pero poquitos quererse es que es la verdad, es que si uno no se quiere a sí mismo como pretendes amar a otras personas wow y si te topas con esta canción, no me pidas más que regrese porque lo bueno no pasa una vez, y yo ya he pasado mil veces oye, entre tu boca y mis ganas hay algo que no me encaja no tengo un as en la manga, tengo toda la baraja he sentido mariposas y ahora tengo la ventaja de saber que hay mariposas que son tipos de navaja oh no y todos los lunes mi amor soy un Marte 13 conmigo los miércoles un 11 es en New York y el jueves un campo de tiro el viernes soy Harrison Ford y el sábado Robert De Niro el domingo vuelvo a borrar el guión, no quiero más movies contigo voy a desconectar el corazón, no me sirve de GPS me está gustando mucho la guitarra o sea, es como que no sé, a mí me trae paz, la guitarra y el piano son dos instrumentos que me encantan muchísimo, me traen demasiada paz todo el mundo sabe hablar de amor, pero muy poquito es quererse y si te topas con esta canción, no me pidas más que regrese porque lo bueno nos pasa una vez, y yo ya he pasado mil veces voy a desconectar el corazón que todo el mundo sabe hablar de amor voy a desconectar el corazón que todo el mundo sabe hablar de amor me encantó muchísimo este tema de Brock, en serio y si tienes personas que son sinceras, que les dicen las cosas en la cara cuiden a esas personas, valórenlas porque van a querer siempre lo mejor para vos no te van a decir uy sí, no te está engañando tal persona un ejemplo uy sí, te queda re linda esa ropa claramente esa persona te dice no, no me gusta esa ropa, no me gusta esa pareja que tenés porque tal y tal motivo realmente esas personas que te dicen todo en la cara muchos terminan odiándola en mi circulo más íntimo tengo una persona que te dice todas las cosas en la cara pero obviamente cuidan su tono de voz no sé, un día te lo puede decir de manera muy brusca y al otro día te lo puede decir en un tono como de amor por eso dije que hay que cuidar muchísimo el tono de voz con lo que se le dice a la otra persona porque a mí se me hace que así es muchísimo más aceptado y comprendido el mensaje que la otra persona quiere decir pero nada familia espero que les haya gustado esta video de reacción si es así por favor dale muchos like que me ayudarían muchísimo y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye no dejes de sonreír no dejes de sonreír no dejes de sonreír no dejes de sonreír